A primera hora de julio, Secretaría de Bienestar te confirmará tu depósito de esta manera. Muy atento. Nos acercamos al momento en que las cuentas bienestar de más de 13 millones de beneficiarios en todo el país volverán a mostrar actividad. Como hemos mencionado anteriormente, la cuarta entrega de apoyo se realizará durante el mes de julio, tal como lo ha confirmado recientemente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa. Según lo destacado durante esta conferencia, los depósitos se iniciarán en los primeros días del mes. Para los beneficiarios, es crucial saber cuándo se realizarán los depósitos. Por tanto, es importante que sepas lo siguiente. Para confirmar que el depósito ha llegado a tu cuenta, el número de teléfono que proporcionaste al inscribirte será de gran importancia. Las autoridades te enviarán un mensaje de texto informándote que el depósito sea realizado con el siguiente contenido. ¡Felicidades! En tu cuenta Bienestar ya se encuentra disponible el cuarto pago del año correspondiente al bimestre julio-agosto.